El espíritu de la Navidad se apodera de Barranca Bermeja y llega a todos los rincones de la ciudad para llevar un mensaje de amor y reconciliación. Es momento de disfrutar en familia y con tu comunidad de los espectáculos navideños, grupos musicales, exposiciones, juegos, lúdica y lo mejor de nuestra cultura. La administración municipal y la fundación Rostros Encantados del Magdalena Medio Rema generan un espacio especial para todos los barranqueños que durante el mes de diciembre harán parte de la celebración navideña más hermosa de toda la historia. Con el ánimo de rescatar valores, principios, tradiciones y costumbres propios de la época decembrina, la administración municipal busca fortalecer los lazos familiares y la unidad en las comunidades a partir de componentes espirituales relevantes, de modo que la paz, la tolerancia, la reconciliación, la armonía y la convivencia sean factores fundamentales en nuestra filosofía y en nuestro actual. Actividades como Pinta tu Navidad, la tradicional novena navideña, concursos de la mejor cuadra, el mejor año viejo y una serie de capacitaciones en muñequería, country, cocina y repostería, bisutería, adornos y accesorios navideños, entre otros, llegarán hasta tu comunidad. Prepárate para vivir la mejor Navidad de tu vida.